En un lote baldío, un hombre fue localizado sin vida y con lesiones de bala en su cabeza en calle Quinta Penco y Quinta Villa del Mar en el fraccionamiento Quintas del Valle en Tlajumulco. La víctima de aproximadamente 40 años fue reconocida como habitante de la zona. Vecinos refieren que es el tercer asesinato que sucede en la colonia.